Ya vamos a la nota, lo tengo conmigo a Miguel Quiguel, que es economista de Convius, y le agradezco mucho a Miguel, que es alguien muy reconocido en el mercado, que nos haya dado unos minutos para charlar con nosotros. Miguel Hugo Grimaldi, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Luguito? ¿Cómo andás? Bien, bueno, estaba leyendo ahí unas declaraciones de Mauricio Macri, que está hablando y apoya a mi ley, etcétera, etcétera, es decir, se van achicando los tiempos, pero con vos quería hablar, si se puede, solo de economía, aunque todo está muy ligado desde ya. ¿Vos qué crees? ¿Que antes del 19 de noviembre puede darse una nueva escalada del dólar? ¿O esto que parece ser un remanso podría mantenerse? Dicho de otra manera, ¿aquellas incertidumbres preelectorales volverán a repetirse? Mirá, yo creo que va a depender mucho de la política esta vez. Te diría lo siguiente, yo creo que el dólar, ¿por qué escaló? Bueno, en los días previos a las elecciones. Tenías varias razones, ¿no? La primera razón es que antes de cualquier elección la gente se dolariza, y había bastante incertidumbre sobre lo que podía pasar, y es normal que la gente se cubra, eso yo creo que ya ese efecto en líneas generales pasó. Bueno, el segundo efecto es el plan platita, no hay duda que algo le echó leñe al fuego, no fue, digamos, creo que fue mucha plata junta, mucho gasto junto, y bueno, cuando hay gasto y eso se financia con dinero, algo más de pesos hay, eso también va al dólar. Y el tercer elemento es que ahí ya entra mucho más la política, creo que es una incertidumbre enorme que se generó con la idea esta de la dolarización, y las declaraciones de mi ley de que el peso tenía que desaparecer, que no renueven los plazos fijos, y si eso te lo decía alguien que podía ganar las elecciones y que podía ser presidente, bueno, la gente se asusta, y si el presidente me dice, no sé si va a ser presidente o no, pero si alguien que puede ser presidente me dice que los pesos no van en nada, y que si eres presidente los va a tirar a la basura, y para dolarizar, y bueno, la gente se anticipa y... No, digo, era el candidato más votado, así que es lógico que la gente se haya anticipado, ¿no? La gente, es lógico, entonces la gente dice, yo salgo ahora, porque si salgo más tarde, bueno, hoy salgo a mil, y mi ley voy a saber que salía a cinco mil, entonces salgo ya, salgo corriendo, y creo que eso tuvo mucha importancia, fíjate que después de las elecciones, y que Massa salió primero, digamos, y mi ley segundo, con lo cual se desinfló un poco esa ola mi ley, cayeron, el dólar cayó, no solo el dólar oficial, los futuros del dólar oficial, estaban a 900, cayeron a 550, 570 pesos, o sea, mucha menos expectativa de evaluación del oficial, y los paralelos también cayeron, un poco menos, pero también cayeron. Bueno, justamente en esta caída, ¿tiene que ver esta idea de Massa, de liquidar por el contado con liqui, una parte de las exportaciones, por ejemplo? Eso ayuda porque crea oferta, de contado con liqui, ¿no? Sí. A ver, ¿por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué no lo hace un gobierno? ¿Por qué tardaron más de un año, año y medio, empezar a usar más el contado con liqui para comercio exterior? Y bueno, ¿por qué eso implica, afecta la inflación? O sea, lo que mejorás por el lado del dólar paralelo, lo que mejorás poco por el lado de las reservas, lo pagás con inflación. O sea, lo que hacen es estar devaluando, pero manteniendo el relato. Dicen, no devalúo, pero sí devalúo. Entonces, es una devalúación que la gente no la ve, el común de la gente no sabe qué es el contado con liqui o qué pasa sin girar más divisas al contado con liqui, pero lo cierto es que el precio de las exportaciones en pesos mejora, los exportadores reciben más pesos, y por tanto, digamos, si el exportador tiene que elegir entre vender en el mercado doméstico o el internacional, obviamente que sube el precio para que los dos, el precio local para que se iguale al otro. Entonces, vas devaluando y eso obviamente que te ayuda. Probablemente necesites más, pero es un primer paso. Sí, y bueno, pero de hecho, está comprando dólares todos los días o suma reservas todos los días. Digo, en ese aspecto, un agujero que tenía, se le corrige en función de lo que vos decís, de que lo estás pagando por el otro lado con los precios. Se está devaluando. Se está devaluando. Claro, obvio. Es lo que está pasando. Y se ve que cuando se devalúa, el balance comercial, las exportaciones suben, las exportaciones bajan, y empieza a pasar lo que uno diría que tiene que pasar. Claro. ¿Cómo ves la relación futura con el Fondo Monetario? ¿El consenso o es que vamos a ir a un nuevo programa, sea quien fuera el presidente? Pero, ¿qué querría el fondo a tu gusto? No me digas que le paguen, que lo sabemos. Pero, ¿con quién querría negociar? ¿Con Mazda o con Milley? No sé, creo que quiere negociar conjuntos por el cambio, pero esta opción no está, se fue del menú. A ver, yo creo que Milley tiene una ventaja sobre Mazda en esto. Primero, que en principio está más de acuerdo con las políticas del fondo. Claro. Y segundo, que al no tener un historial, no está toda esa lista de incumplimientos por parte del gobierno. Por todos lados, digamos. O sea, yo creo que Mazda tiene hoy el costo de muchos incumplimientos y el fondo no le cree. Entonces, creo que para Mazda va a ser más difícil que para Milley. Milley tiene el problema de la dolarización que al fondo no le gusta, aunque lo va a aceptar si el país quiere dolarizar, el fondo lo va a aceptar, pero eso va a implicar un programa más duro que de otra manera. O sea, al haber más rigidez cambiaria, tiene que haber mucho más por el lado fiscal y mucho más por el lado de las reformas estructurales para no caer en otra crisis como la del 2001, donde caímos porque el sistema monetario cambiaría muy rígido, el sistema fiscal malo y el régimen laboral malo y bueno, caímos donde caímos. Entonces, creo que el fondo va a ser mucho más duro en ese sentido con Milley, pero a Mazda le va a pedir que haga las cosas antes de cualquier firmar un acuerdo. Yo creo que no va a ser un acuerdo light como el que tuvimos el año pasado, el que acordó Guzmán y el que acordó más a este año en agosto, creo que va a ser un acuerdo muchísimo más duro y va a ser más difícil de negociar y va a llevar tiempo y el tiempo apremia porque hay que pagarle, así que no sé, hay un gran insignio de interrogación que va a pasar si vamos a sentar en atrasos o no, pero yo creo que va a haber programa y va a ser un programa mucho más duro que el que tuvimos hasta ahora. Sí, el otro día de algún modo Maza abrió el paraguas cuando dijo que el año 2024 será un año de ahorros, la verdad que es un eufemismo para tapar la palabra ajuste, pero fiscalmente me parece que por lo menos en 2024 que es un año no electoral, quizás el torniquete empiece a funcionar. Sí, eso sí, la gran pregunta es qué va a pasar con el tipo de cambio porque ahí hay que hacer algo y con la inflación, ¿no? Porque no es que uno pone el torniquete para ponerlo, hay que subir el tipo de cambio, hay que subir tarifas y nada de eso augura que la inflación va a bajar, sino todo lo contrario. Así que ahí hay que ver cómo se juega el partido, ¿no? Ahora, otra para 2024. ¿Van a entrar nuevos dólares? Porque viste que te dice no va a haber sequía, no vamos a pagar gas al exterior, quizás venderemos, etcétera, etcétera, el litio, bueno, todo lo que uno conoce. ¿Te parece que la situación de reserva se puede empezar a recomponer? Se puede, sí se puede porque en principio no sé, si sigue lloviendo en ese sentido cómo está mejor, vamos a ver algo más de dólares en diciembre con la cosecha fina, algo va a entrar con el trigo y bueno, y si entran digamos el gas, el litio, todo eso ayuda un poquito a las industrias de servicios, entonces podemos llegar a tener una situación mejor y se pueden empezar a recomponer reservas, pero hay que darse cuenta que empezamos de muy atrás, o sea, y con muchas deudas, sobre todo deudas de importaciones, o sea, es un proceso que para empezar a estar arriba del agua va a llevar tiempo, digamos, el año que viene podemos empezar a pensar de que no vamos a tener estas restricciones tremendas sobre importaciones, eso puede mejorar un poco, pero no vamos a tener una situación obligada por lo menos hasta el 20, 25, 20, 26. Claro, bueno, y por último te pregunto por las LELIC, viste que estuvo también en el centro técnico, la gente mucho no entiende de qué se trata, pero la verdad que es una pelota cada vez más inmanejable, Milley quería ir para un lado, probablemente el gobierno vaya para el otro, ¿cómo ves esa incertidumbre? A ver, yo creo que a Milley le duelen las LELIC porque la LELIC es un pasivo del Banco Central, digamos, es como, a ver, si uno tiene que dolarizar y cambiar, tiene que comprar toda la base monetaria, claro, pero en realidad las LELIC son parte de la base monetaria, la única diferencia es que, digamos, los billetes no pagan interés, o sea, los billetes que tiene la gente no pagan interés y las LELIC sí. Entonces, a Milley le duelen porque tiene que, necesita mucho más dólares para dolarizar, digamos, si fueran solamente los billetes lo arregla con 10.000 millones, si también están en LELIC van a ser 30.000 millones. Y la verdad es que las LELIC hay, creo que hay muchos hay algunos mitos con la LELIC, la LELIC es deuda, no hay ninguna deuda, es deuda del Banco Central, no hay ninguna duda, en principio generan un déficit cuasi fiscal, también es cierto, lo que pasa es que las LELIC han subido más o menos igual que la inflación, o sea, hay una bola de LELIC porque subieron 180% en un año, ¿y cuánto subió la inflación? 180%, ¿cuánto subieron los salarios? Más o menos por ahí, ¿cuánto subió todo en la economía? Entonces, si sube todo 180%, ¿cómo no van a subir las LELIC 180%? Entonces, yo creo que puede subir un poquito más, no digo que no, pero creo que está exagerado el tema, está exagerado porque la inflación y la nominalidad genera esto que se llama ilusión monetaria y hace perder la perspectiva del tamaño de los problemas. Entonces, yo creo que la LELIC es un problema manejable, no es un problema que necesariamente va a explotar si está bien manejado. Hoy, en mi opinión, obviamente es una opinión como hay otras que van en la otra dirección, no hace falta nada parecido a un plan Bónex y el problema se arregla, si estabilizas la economía, el problema de la LELIC se cae casi rotundamente porque la LELIC paga un interés de 180%, el número creo que está en 133 ahora, pero ¿por qué? Porque la inflación está a 150. Entonces, no podemos pretender que las LELIC paguen menos que la inflación porque si no, digamos, la gente ha hecho plazos fijos, el banco no les pagaría nada y la demanda de pesos se destrozaría. Pero si milagrosamente, yo digo, ponete que viene un milagro, volvemos a los 90 y la inflación cae a cero, y bueno, la tasa de las LELIC va a ser 3%, 4%, como en todo el mundo. El problema no es las LELIC, el problema es la inflación. Está clarísimo, Miguel. La verdad que vino muy bien toda esta aclaración final porque uno siempre siente que este asunto de la nominalidad nos confunde a todos. Te mando un gran abrazo y en cualquier momento te volvemos a molestar. Muy amable. Un abrazo. Hasta luego. Miguel Quiguel, economista de Econviews, bueno, dándonos su diagnóstico, su expectativa, cómo viene la cosa.